One credit site, find free wordpress themes and plugins. Noti tarde, el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, resultó sentenciado a 49 años y un mes de prisión en Estados Unidos. Los delitos por lo que se le condenó tienen que ver con tráfico de cocaína y lavado de dinero. De hecho, lo consideran una figura clave del cártel mexicano de los Beltrán Leiva en Estados Unidos. Se conoció que, la Barbie, nació en Estados Unidos hace 44 años, por otra parte, el fiscal Biumjota. Vichy Pag aseguró que, la Barbie, conoció su sentencia en un tribunal de Atlanta, Georgia. Esta lo mantendrá prácticamente, el resto de su vida, en una prisión federal, además, el juez William S. Duffy sentenció a Valdez Villarreal, junto a los 49 años y un mes de prisión, y a 10 años de libertad condicional. La Barbie, el 6 de enero de 2016, al narcotraficante lo declararon culpable de conspiración para importar y distribuir cocaína y para lavar dinero. El antisocial resultó capturado el 30 de agosto de 2010 y estaba en una prisión mexicana por delitos de delincuencia organizada y homicidio. El fiscal indicó que, con esta sentencia, se envía un mensaje al resto de los líderes de los cárteles mexicanos. Se conoció que el traficante de drogas estaba acusado de distribuir desde comienzos de la década pasada cocaína a través del sureste de Estados Unidos. Específicamente en el distrito norte de Georgia, de acuerdo con las autoridades. Según la Fiscalía, Valdez Villarreal empezó su carrera delictiva en el año 2000 en Laredo, Texas, donde distribuía marihuana. Dicho negocio pronto se extendió a la cocaína y a otras ciudades como Nueva Orleans, Louisiana, Memphis, Tennessee y Mississippi. Did you find a PC for Android? You can find new free Android games and apps.